Siete años más tarde, estamos un grupo de amigos y se parece una noche especial. Tengo 18 años, estoy con unos amigos y empezamos a jugar a Witcher. Es un juego muy raro, interesante. Y empezamos a poner velas, candelas y la atmósfera se puso muy especial. Y empezamos a contarnos historias de lo que nos pasó. Conté mi historia. Mi hermano contó su historia. Que cuando estaba pequeño, mi padre estaba buracho una noche y lo tiró así. Y se cayó en la esquina de la mesa cuadrada y se perforó o se rompió costillas. Se recordó de un dolor terrible. Pero se fue hasta la cama y perdió conciencia. Cuando de repente se despierta porque hay una luz fuerte que entra de la puerta. Y ahí vio un hombrecito, un enano o algo así. Con un sombrero en punta. Y él se acercó de él. Y trató de gritar, pero no sale nada. Y el pequeño le tocó el pie. Y de ahí perdió conciencia otra vez. Pero cuando despiertó, el día después en la mañana. No tenía nada. Se había curado. Puedaba respirar normalmente. Entonces yo conté mi historia. Lo que me pasó. Cuando me morí. Que salí de mi cuerpo. Me vi. Y había ahí el hermano de mi amiga. Que llegaba de seis años en la India. Ahí él se fue a estudiar. Viaje astral. Me dijo. Lo que te pasó. Es que te moriste. Tu amigo por suerte te golpeó fuerte. Y tu corazón. Regresó a la vida. Se llama viaje astral. Me preguntó. ¿Quieres saber más a propósito? Dije, sí, claro. Y me dio un libro. Que se llama. Ekankar. O la ciencia del viaje astral. Empecé a leer el libro. Y llegué a la parte donde puedes hacer experimentos para hacer un viaje astral. Bueno, había muchos. Ahí yo escogí de hacer un ayuno. Dije a mi madre. No voy a comer esta semana. Solo voy a tomar agua. Sí, Rogelio. Claro. Y se río mucho. Pero en la primera noche solo comí una sopita. El segundo día. Nada. Agua. Tercer día. Agua. Uf. Ahí sí cuesta. Pero había una manera de comer. En el libro que consiste. Asentarse en lotus. En una posición específica. Había tres llaves. La posición es la primera. La segunda. La respiración. De tal manera. Puedes contar en tu cabeza. Siete. Retienes tres. Expiras. Siete. Retienes sin respirar. Tres. Y así. Y así. Técnica de meditación. La tercera. Yavi. Es solo pensar. Su respiración. Y hacía eso. Varias veces. En el día. Y ahí. Tienes que imaginar. Que el prana. Como una comida cósmica. Te da. La fuerza necesaria. A tu cuerpo. Para vivir. Sin comer. Hay unos que hacen eso. Por meses. Bueno. Entonces. Después del cuarto día. Ya. Empiezo a sentirme muy bien. Cuando. Tengo tarea. La escuela. Las hago. En dos minutos. Al lugar de una hora. Tenía maquinas. Electromecánica. Que reparar. A veces. Ya. Podía entender. Mucho más fácil. El problema. Hasta de solo tocar la máquina. Y ya funciona. Es. Mágico. El quinto día. Pienso. Ya no voy a comer nunca más. Para qué. Y esta vez pasó. Otra vez. En la noche. He salido de mi cuerpo. Y me vi. Ahí abajo. Dormiendo. En mi cama. Me voy a la esquina. Del cuarto. Me voy a la otra esquina. Ahí no sé qué hacer. No había leído todo el libro. Si la había leído todo. Puedaba irme donde quiero. A Marte. A la luna. Donde sea. Pero solo un poco de miedo vino. Y entré en mi cuerpo otra vez. Me levanté. Comé una sopita. Y empezó la vida de nuevo. Como antes. No? No.